Buenas tardes, bienvenidos. Soy Ana Belén Leiva de la Comisión de Capacitación de APAS. Vamos a empezar una nueva transmisión el día de hoy para hablar de teletrabajo. Es algo que nos viene afectando sobremanera, sobre todo desde que empezó la pandemia, ¿verdad? En el día de hoy vamos a hablar con una psicóloga, con Cintia. Vamos a esperar que se una Cintia a la conexión. Buenas tardes a todos los que están saludando, bienvenidos. Muy bien, un montón, un montón que se van sumando. Como les decía, vamos a hablar de teletrabajo. Es algo que nos viene afectando y, bueno, quiero que pregunten a medida que vayamos charlando qué les está pasando con esta situación de trabajar desde casa, de trabajar junto a la familia, de tener que compatibilizar reuniones, capacitaciones, eventos, charlas y atender a clientes con el contexto de nuestra casa y nuestra familia. Buenas tardes, Cristian, mis compañeros que se van conectando ahí. Así que, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A ver si Cintia se conecta. A ver si la podemos invitar desde acá. Hagan las preguntas que quieran. Habíamos dejado una cajita de preguntas, pero todavía no tenemos ahí lo que mandaron. A ver. Lo que les pido es que si hacen preguntas y no las leemos, que las vuelvan a hacer porque se van para arriba y no puedo retroceder en lo que escriben. Bueno, qué alegría a todos los que van saludando, un montón de colegas. A ver, Cintia, vamos a invitarla a Cintia. Cintia, uy, se están cayendo las cosas. Esperen un momentito. A ver. Ahí está. Ahí está, ahí las estoy agregando. Esto cuesta a veces, a veces se complica. La tecnología no siempre nos ayuda. Ahí está, ahora sí. Hola, buenas tardes, Cintia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, un gusto saludarte, no te podía conectar. Sí, sí. Bueno, la voy a presentar. La voy a presentar a Cintia. Tengo el machete acá, así que voy a leer. Porque, bueno, Cintia es muy grosa. Cintia González Oviedo es psicóloga, fundadora y CEO de Bridge the Gap, que es una agencia consultora en diversidad, igualdad e innovación. Psicóloga con formación de maestría en marketing y comunicaciones corporativas. Actual directora de contenido para el web Women Economic Forum de Argentina 2020 y magíster en género, sociedad y políticas. ¿Está bien? ¿Me faltó algo? No, está muy bien, está muy bien. Y psicóloga. Bueno, la idea de hoy, sí, sí, lo dije dos veces, psicóloga, que qué importante y cuánta relevancia han tenido en esta, afortunadamente, en esta pandemia, sobre todo, qué importancia ha cobrado la psicología. Hace poquito hicimos un vivo con, me está sonando como un eco, ¿vos escuchás un eco también? No. No, alguien me puede decir ahí si se escucha bien el audio. Bueno, nos decía el doctor Vítolo, que es de una compañía de seguros que trabaja en responsabilidad civil de las entidades y de los médicos, y hablaba de la importancia que ha adquirido la salud mental, cómo se ha puesto en agenda algo que tal vez estaba como desestimado. Entonces, en este sentido, se nos ocurrió pensar en hablar de teletrabajo, que es algo que nos está afectando sobremanera, tratar de compatibilizar horarios, la vida, las reuniones, bueno, la agenda, que cada día está como más apretada. De hecho, nos costó un montón poder coordinar entre nosotras. Sí, bueno, gracias, Anita, primero por la invitación. Un saludo a todos, a todas las personas que están ahí. Sí, voy a ver si abro la ventana, capaz que no. Bueno. Ahí me dicen que se escucha bien, pero que hay un leve eco. Sí. Bueno, voy a hablar más despacio, capaz que más despacio. Una de las cosas que empezamos a trabajar, cuando empezó la pandemia, nosotros siempre trabajamos temas de diversidad, género, comunicaciones, es justamente fue primero ofrecer a clientes charlas gratuitas de bienestar. Y una de las primeras cosas que nos gustaba decir tiene que ver con el hecho de que se rompió la concepción del tiempo y del espacio. Es decir, que nosotros tenemos una experiencia, más allá de lo real del tiempo, que está en horas, minutos, tenemos una experiencia del tiempo, que tiene que ver con cómo se organiza en relación a nuestras tareas productivas, nuestras tareas escolares, tareas académicas, tareas de ocio, espacio familiar. Y para cada uno de esos tiempos, además, había espacios, ¿no? Ir a la oficina, ir al gimnasio, ir a la casa de mi mamá, ir a la casa de amigos, los viernes. Había como un orden. Sí, y esa experiencia subjetiva se rompió. Nuestro cerebro está muy acostumbrado, además, a la rutina. Es decir, que es amante del aburrimiento y de la repetición, por cómo se configura. Y cuando empiezan estos cambios, genera estrés. Y en muchos casos, bueno, se elevan los niveles de ansiedad, porque es la forma, la ansiedad de sí no es mal, sino que es la forma de reaccionar y activarnos como frente al peligro, ¿no? Y todos los cambios los vemos, en principio, se interpretan como algo peligroso. Entonces, hablamos mucho de esa ruptura, de esa experiencia subjetiva del tiempo, del espacio, que de repente todo es en la casa. Estamos todos juntos, 24 por 7. Tenemos que cocinar, limpiar, trabajar, hacer productivos, hacer como que no pasa nada. A la vez hay un peligro físico real que no es imaginario. Hay algo, es una amenaza física a nosotros y a todas las personas que queremos. Y todo es mucha información para procesar. Así que, bueno, al principio te decía, arrancamos mucho con estas charlas. Y yo notaba que cuando hacían charlas, por ejemplo, no sé, algunos clientes, que la mayoría eran chicos jóvenes, chicas jóvenes, sin hijos, era una cosa. Y cuando yo hacía las mismas charlas a personas más grandes, o que no por la edad, pero sí que tenían hijos, y sobre todo hijos pequeños, bueno, la cosa cambiaba un montón. Y yo misma, soy mamá de una nena de 6, que ahora un ratito la voy a ir a ver, y yo me estaba dando cuenta que nosotros no estábamos teniendo esta cosa de, bueno, sí, un embole, pero me decían, no, estamos encerrados, pero bueno, se pasa, ¿no? Como que se lleva con el trabajo. Y después las familias con niños pequeños era como otra experiencia. Así que ahí empezamos a investigar. Más allá de las charlas y las recomendaciones psicológicas que les hay, que después podamos entrar en eso, decidimos hacer una encuesta, hicimos una alianza con Boomerab, el portal online de búsqueda de trabajo. Y abrimos una base en seis países de Latinoamérica y administramos una encuesta para investigar qué estaba pasando por la pandemia en los hogares. Claro, exactamente, porque, eso, perdón que te interrumpí eso, el tema de la pandemia trajo un montón de cambios, por eso hablábamos del paradigma. Parece que el eco es mío, porque lo escucho cuando hablo. Ahora voy a ver cómo lo soluciono. Bueno, entonces, uso de manifiesto de las tareas de cuidado en otro lugar. Entonces, ¿cómo nos reacomodamos frente a todo esto? Porque obviamente tiene un impacto muy fuerte en las emociones, y esto se traslada a tu trabajo después. Sí, la afectación de la productividad, o sea, el 92% de las personas en Argentina declararon a sentirse muy afectadas en su productividad y en su descanso. 92% de las personas en Argentina. En otros países no tanto, pero también lo relacionamos con la fase de confinamiento, que acá era muy restringida y además se extendió mucho en el tiempo. En otros países no era esa fase tan dramática. Y bueno, la mayoría de las personas están muy, las personas más afectadas son las madres de niños y niñas menores de 12 años. Y en segundo lugar, los padres con niños y niñas menores de 12 años. Es decir que las mujeres, que siempre se dice por género, pero las mujeres que no tienen hijos se vieron menos afectadas que los varones con niños pequeños. Por esto de repente encontrarnos, no solamente que tenemos que quedarnos en el hogar, sino que no hay colegio principal, punto número uno no hay escuela, punto número dos los abuelos, las niñeras, el personal de servicio doméstico no está disponible. Entonces, todo lo que siempre se señala desde la perspectiva del género, para las personas que no se escuchan, que seguramente no lo asocien a estos temas, se ha hecho como toda una idea de que los temas de género tienen que ver con otras cuestiones, pero en realidad tiene que ver con esta distribución de las tareas en el mundo, de cómo nos organizamos y quiénes son más afectados por esa organización. Y bueno, lo que vimos era esto, que de repente toda esa logística armada se rompió, la tenemos que resolver en los hogares, y esto lleva a roce, bueno, a quién trabaja, a quién no trabaja, yo no me puedo concentrar, vos no te podés concentrar. Y encima, los niños nos necesitan como más que nunca, y no estamos disponibles. Las personas que viven solas, de repente se encuentran, tienen fuertes lazos sociales, y no los pueden resolver más. Adolescentes, bueno, hicimos esa corte de 12 años porque tiene que ver con la autonomía, o sea, los niños menores de 12 años tienen un nivel de autonomía, y los mayores de 12 años tienen otro nivel de autonomía. Pero por otro lado, las adolescencias están en el proceso de separarse de la identidad de los padres, de querer salir al mundo exterior a redefinir su identidad, y bueno, y están adentro. Los más introvertidos también, los que necesitan en ese espacio, en ese momento de expansión social, de armar tribu, de armar grupo, de buscar ese par, de sentirse aceptado, todo eso que hemos atravesado todos en la adolescencia, bueno, se quedaron sin ese marco social que es socializante y que es súper importante. Entonces, se empezó a hablar, yo me acuerdo, el primer fin de semana que habló el presidente, no sé si se acuerdan, de la angustia que fue titulada, o también el mercado, y yo dije, bueno, qué loco que en el tapa del diario se está hablando de la angustia, porque no se estaba hablando de emociones en las políticas públicas, los profesionales de salud mental, yo no estoy trabajando en clínica hace mucho, pero sí trabajé, y muchos colegas haciendo estudios, el impacto de esto en la infancia, y como que no se estaba hablando de la salud mental. Y estábamos todos hiperactivados, y encima empezamos a darnos cuenta que estamos conectados todo el día, que no terminan los horarios, que las jornadas empezaron a ser más largas, que tenemos calls para todo, y no es lo mismo trabajar en presencia de personas en el mundo físico inmediato que a través de una pantalla. Hay efectos en el cerebro, estamos activados en el sistema nervioso, se dice que el parasimpático se activa, y esto hace que estemos como en alerta, y esto genera mucho estrés, y es como, se empezó a decir, bueno, me agotan los zooms, no quiero saber más nada, no me pidas un zoom, una call, y aparte pareciera que para todo tenemos que hacer una call, es decir, que es un esfuerzo muy grande para las personas poder lidiar con todo esto. Es que además antes tal vez tenías una reunión importante en el día, y ahora tenés capaz seis reuniones, y son todas largas, y además tenés que sumar tu trabajo, y además tenés, bueno, la vida doméstica que está en tu espalda, y que tenés que llevar adelante, y bueno, ¿cómo se hace para organizarnos, para recuperar esa organización que teníamos antes? También pensaba esto, dos preguntas te voy a hacer, una, esa, y después, si esta charla la teníamos en abril, de cara hacia cómo iba a ser el teletrabajo, hubiésemos imaginado, qué bueno, que era todo hermoso, porque ahora estábamos en casa, no teníamos que trasladarnos, como que parecía el ideal, ¿viste? O sea, trabajan en la casa, está buenísimo. Pero hoy creo que no, que nadie dice, qué bueno que es estar en casa trabajando, porque hay mucho impacto, incluso alguien que nos está escuchando por ahí, que lo vi, que escribió un colega, que decía, bueno, esta charla hoy es para vos, le dije, porque siempre tenemos que buscar los momentos para hacer las reuniones, porque hijos en una casa, hijos en la otra, todos trabajamos, entonces, bueno, hay que como congeniar también esa situación. Sí, varias cosas, ¿no? Bueno, yo hace rato que vengo como hablando, más allá de la pandemia, o sea, hace rato que, o sea, hace como cinco años que cuando sí era psicoterapeuta, hablábamos de los efectos del celular, y esos efectos en el cerebro, o sea, como este, sí, los adolescentes están 80% del tiempo en pantalla, en el mundo digital, y esto tiene efectos, o sea, esto es formador de personalidad, digamos, no es inocuo, no es lo mismo. El otro día, por ejemplo, compré la lotería que jugaba yo cuando era chiquita, con mi asabuela, con mi abuelo, con mi papá, y me pareció tan aburrido. Llegó ahí, ¿cómo? Por favor, que saquen el número de una vez por todas. Y estamos en un nivel de ritmo acelerado, que hace que las experiencias están muy aceleradas, y que tenemos que hacer como las pantallitas de Chrome, ¿viste? Las pestañitas de Chrome de la computadora. Nuestro cerebro está funcionando así también, con muchas pantallitas abiertas, un montón de frentes que resolver, y encima queremos conciliar y resolver todo. Entonces, se empezaron a instalar un montón de conversaciones, ¿no? O sea, ahora después vamos a Psicología Positiva, pero en principio, por ejemplo, el tema del WhatsApp. No a todos les pasa, no a todas, a mí sí, tuve que empezar a ver cómo iba a gestionar mi WhatsApp. No puedo estar disponible todo el tiempo, y de hecho hoy, en el proyecto de ley de teletrabajo, lo que se habla es el derecho a la desconexión. Es decir, que se empiezan a repensar los derechos, cuál es mi derecho como persona, es también derecho a la desconexión. Derecho a no estar conectado todo el tiempo. Creo que esto, en lo que ustedes hacen, también tiene impacto, ¿no? Sí, es bastante difícil, es bastante difícil no poder estar conectado. Es un canal 24x7, entonces esto de la fantasía, de lo digital, que nos va a facilitar la vida, por supuesto que nos permitió seguir trabajando en un mundo en crisis, pero por otro lado, se armó como una ficción de, bueno, teletrabajo, home office. Y en realidad estábamos todos forzados a estar en casa, durante una crisis global, y una amenaza real, no es home office. Hay una frase que estuvo dando vueltas, que nosotros también la levantamos en nuestras redes, en Bridge the Gap, que dice, no estamos teletrabajando o haciendo home office, sino que estamos tratando de trabajar haciendo home office en una pandemia. Entonces, hay una situación real a la que nos acostumbramos también. No es lo mismo marzo, abril, que están hablando ahora de la pandemia. Te das cuenta en la calle, el nivel de miedo bajó, el nivel de alarma bajó, porque somos adaptativos, nos adaptamos, nuestro cerebro se adapta, y se habla de que, por ejemplo, a los 50 días surge el síndrome de la cabaña, que es esto de, me pasó a mí, de decir... A ver cómo es. ...de la necesidad de salir. Ah, porque claro, ya nos adaptamos, generamos el hábito y ya estamos en normal. O sea, estamos en casa, digo, ¿cuál es el sentido de salir? Como que no tenía, ni no registraba la necesidad de salir. Eso se llama síndrome de la cabaña, y a veces se puede acompañar de pánico, y de sentir que el hogar es el único lugar seguro. En mi caso no era con pánico, era simplemente me olvidé de lo que era la necesidad de salir. Bueno, eso creo que le pasa a los niños. Sí, no quieren salir, el mundo es un lugar peligroso, oscuro, empezaron las pesadillas, empezaron los sueños con la muerte, o sea, la muerte se volvió en algo no circunstancial, no algo evolutivo, que en general a los 6, 7 años empiezan estos miedos a perder a los papás. Esto se volvió, yo trato de no tener noticieros en casa, y aconsejo, hay algunos consejos puntuales en cuanto a la información, y no intoxicarnos de información, pero la muerte se volvió algo cotidiano, como hasta, bueno, cuántos muertos tiene el AMBA, como una cosa tan, que no estamos registrando lo que está pasando, pero también no por una cosa de culpabilizarnos, es lógico que nos adaptemos a los contextos, la humanidad siempre se ha adaptado a los contextos, la gente que vive en guerra, dice, bueno, hay un bombardeo, y se van al refugio, o sea, no es un estrés, el estrés es para el que no está socializado en una cultura así, ya ahora, después de 100 días, hay niveles de estrés, estamos instalando estas narrativas, derecho a la desconexión, se está recién empezando a hablar de la salud mental en la agenda pública, se está hablando de las infancias, y su derecho a salir, porque parte de su desarrollo, no es lo mismo que si salen, que si no salen, así que, estaba leyendo mientras trato de leer los comentarios. Y bueno, ahí justamente está mi colega escribiendo, que dice esto, que las noticias, las malas noticias, dice, socava mi motivación, o sea, que necesita algo positivo para afrontar todo esto. Sí, bueno, en esto, Anita, me gustaba cuando me escuchaste que hablé de la psicología positiva, la psicología positiva es el marco desde el que yo, no ahora, ¿eh? Yo cuando era psicoterapeuta, yo tuve en su momento depresión postparto, digamos, un montón de cosas que hicieron que estudié psicología positiva, bueno, yo, a mí me encanta estudiar, vos ya sabés que me la paso haciendo cosas de estudiar. Somos de las que estudian. Sí, 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 somos nerds. Y la psicología positiva no tiene que ver con la cosa de, bueno, actitud positiva, viste, sonreírle a la vida, no tiene que ver con lo new age, por el nombre, muchas veces dicen psicología positiva, pareciera que es eso, sino que es cómo gestionar la positividad de una manera científica. Es una psicología positiva, está basada en la evidencia, está basada en estudios científicos. Hay Martin Seliman, que es el fundador, tiene relativamente pocos años en relación al estudio de la psicología en general, y es como el estudio de cómo, no solamente la felicidad, sino cómo generarla, y sobre todo, cómo hace esa gente que se destaca, que le pasaron cosas tremendas, y sin embargo es gente resiliente, entonces hoy se empezó a hablar de la resiliencia, se empezaron a hablar de varias cosas, resiliencia, de la necesidad, de la empatía, y no solamente entre las familias, sino en los equipos de trabajo. Se empezaron a cuestionar los liderazgos basados en el control, en controlar el horario, como que hay cosas que pierden sentido en un contexto digital. Entonces las habilidades blandas se empezaron a poner como, bueno, cómo estás gestionando tu equipo. Y, bueno, te decía resiliencia, empatía, y cómo aumentar las emociones positivas, pero no para ser más positivo, como una cosa de vuelta, porque estas cosas si no se toman como frases hechas, sino como realmente una estrategia validada, validada, probada, de que cuando no podemos cambiar lo negativo, de hecho se utiliza en depresión mayor, hay cosas que no van a cambiar nunca, yo lo que puedo sí hacer es incrementar mis emociones positivas. Y una de las vías, por ejemplo, de incrementarlas, hay muchas, pero una de las vías tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con el registrar al otro y hacer algo por el otro, las acciones de agradecimiento, agradecer todos los días, buscar tres cosas para agradecer, pero esto es como un ejercicio, esto es como tenés insomnio, vas al médico y te dice, no tomás café, no podés hacer la actividad física, tenés que dejar el celular a tal hora, viste que te dicen cuando tenés insomnio, todas las cosas, receta médica, bueno, esto es lo mismo, es receta médica, hacés tres agradecimientos, podés escribir una carta de agradecimiento a alguien, tratá de tener momentos de meditación, yo en su momento hacía con pacientes una meditación de un minuto, no de la cosa de la hora del planeta. Claro, porque parece que no va a existir nunca esa hora, además. Pero aparte es como ponerte la meta muy alta, viste, cuando no sos... No tenemos tiempo de una hora de meditar, y no podemos nada. Mi marido es abogado, cero, imagínate, yo le decía todo esto y cero, cero engagement, o sea, es como que, ¿de qué me estás hablando? Y la primera vez, cuando empezamos con esto de estar encerrados, que hicimos una meditación, te juro que estaba en otro planeta, y yo digo, al final yo que soy la promotora, no me voy, él estaba súper fascinado, me hablaba y no me contestaba. Necesitamos contrarrestar la desconexión con actividades como la meditación, actividades del aquí y ahora, y fíjate que paralelamente, ¿qué pasó? La gente se ponía a amasar pan, bueno, hubo el momento de cocinar, es el momento en que yo paro, y no me reconecto, lo manual, ¿no? Necesito tocar cosas, organizar, jugar. Como canalizar la energía en algo tangible. Encontrarnos con nuestros hijos, nuestras hijas, pequeños momentos de, esos momentos de, se llama, según la teoría de Barbara Friedrichson, micro momentos. Ella habla de micro moments, de hecho está comprobado que estos micro momentos de conexión muy significativa con alguien, de que realmente estás conectando con alguien, aunque sean cortos, regula y mejora la actividad cardíaca, respiratoria, y la respuesta inmunológica del organismo. No somos como algo separado de las emociones, somos todo uno. O sea, lo físico y lo emocional, estamos en el mismo lugar. Así que bueno, hablo mucho, pero... No, pero a mí me encanta, o sea, es riquísima esta conversación. Y hay, o sea, está también este tema de que ahora, vos hablabas de estar conectados, y parece que estamos hiper, pero es el mismo nivel de conexión, o sea, es un juego de palabras, eso que estoy diciendo. Estamos ahora conectadas a través de una pantalla, nos está viendo un montón de gente, nos va a ver un montón de gente más, pero ¿cuál es el límite de esa conexión? Me refiero a nivel de las emociones, porque hoy con el trabajo, y sobre todo, perdón, con los equipos de trabajo, que vos nombrabas antes, muchos de mis colegas tienen equipos de trabajo, que hoy tuvieron que cambiar su forma, que sigue funcionando todo igual, las empresas de seguros siguen funcionando perfecto, pero a todo lo que les preguntaste, dicen trabajo hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, 4 de la mañana, o sea, terrible. Sí, porque la rueda sigue girando en todos lados, la rueda sigue girando, y no, no podemos relajar, me parece muy importante dos cosas, uno, es un momento de mucha crisis, es un momento de mucha gente repensando proyectos de vida, de decir, ah, paremos la pelota de donde estoy, ¿no? Eso se está dando un montón, el replanteo del sentido de la vida, que en una pandemia global, obviamente esto puede pasar, de repensar, decir, ah, ¿dónde quiero ir? ¿Qué cosas no hice? Es un momento de crisis. Por otro lado, el registro interno de la necesidad de uno, más allá de las fórmulas, de la charla que podés escuchar, yo, ¿qué estoy necesitando? Yo estoy con un ritmo de trabajo muy alto, Anita, vos ya sabés, muy, muy demandada, pero por ejemplo, yo dije, necesito una hora de jugar con Oli, jugar con ella un rato a las muñecas, necesito salir a caminar, que ahora se puede. Oli es su hija, para que quede claro. Oli es mi hija, necesito salir a caminar un rato, respirar aire puro, y mientras voy caminando, mando audios a mías, miro casas, miro a la gente, necesito estar en la calle un rato, siempre recalcando las medidas, yo donde estoy, no hay nadie, en colegiales, caminan tarde y no pasa nada, el registro de uno, ¿qué estoy necesitando yo? y en este sentido, cosas que yo hice, bueno, fue poner muchas reglas con el WhatsApp, yo no trabajo por WhatsApp, trato de no, trabajo por Slack, uso Slack y Trello como herramientas de gestión, con mi equipo, que me bajaron el nivel de estrés un montón, porque el WhatsApp me estaba volviendo loca, tengo llamadas de... Bueno, escuchen todos los productores de seguros, a ver si lo podemos implementar, ¿eh? Lo estoy anotando. Te recomiendo, y no es tan difícil aprender, podés tener canales, por temas, eso lo arma cada uno, se llama un espacio de trabajo, y yo por ejemplo tengo un canal que es, no sé, redes sociales, un canal que es, cada uno se pone en el proyecto, y lo vas armando, podés tener canales cerrados, cuando terminas, podés tener, en tu espacio de trabajo, 10 personas, ejemplo, y canales cerrados, donde invitas a gente puntual, y ahí se gestionan las conversaciones, y cada uno contesta cuando puede, pero vos ya lo dejaste ahí, subís archivos, o sea, a mí eso me bajó el estrés, el WhatsApp, tengo llamadas de 15 minutos, y digo, mira, te ofrezco una llamada de 10 minutos, o sea, pongo el tiempo, te ofrezco una llamada de 15 minutos, no asumas, que voy a tener una llamada, de una, vas a tener una llamada, de una, ahora conmigo, y estamos teniendo que construir esto, de que el otro no interpide, interprete eso como, porque estamos en diferentes ritmos muchas veces, y el otro no se cuenta que el otro está estallado, y no puede más, y estamos con este chip, además, ¿no?, de estar disponible, de, bueno, ustedes más que tienen que vender, ¿no?, es como que... a nosotros nos ha pasado mucho de escuchar, de tener conversaciones con clientes de más de una hora, explicando un montón de cuestiones, porque hay que analizar, digamos, al principio de la cuarentena, que había una ola de descuentos, bueno, explicar un montón de situaciones a cada cliente, de manera personalizada, imposible en 15 minutos, pero me parece una herramienta muy interesante, esta de poder pensarnos en poner un principio y un fin en una conversación, para que no se nos haga eterna, y el día se hace un chicle interminable, y nos va a ordenar en definitiva, porque después tenemos estrés, también, ¿qué pasa con ese estrés? ¿Dónde metemos estrés? Cintia. Otra cosa, Piola, que les puede servir, es yo tengo modelos de entrevista, hay muchos que se repiten constantemente, entonces, bueno, yo... yo trabajo todo en Google Doc, ¿no? Mientras estoy hablando con vos, mira, yo, mi entrevista va a ser bastante dirigida, así cuida tu tiempo en mi tiempo, o sea, arrancás una conversación con un encuadre, igual que en una terapia, y lo que se llama el encuadre es, yo ya te planteo cuáles son las cosas, son las bases de esta conversación, entonces, muy amablemente te digo, mira, yo tengo un modelo, te voy a hacer unas preguntas, vos me respondés, así gestionamos bien el tiempo, que hoy en día está como limitado, y vamos rápidamente al foco, ¿no? Y te planteás como modelitos, en un Word, y yo tengo todo en archivo, lo dejo en Slack, o sea, sí, ahí queda adquiriendo estas herramientas, pero realmente se puede, no es tan difícil, y con pequeñas cosas te puedo decir, mejorando, otra cosa que aprendí, yo te decía de esta chica, que me ponía las calls de 15 minutos, o a veces me decían, ¿es necesaria una llamada? O sea, ella misma me planteaba, y yo ahora lo que hice a plantear, mandame un mail, me podés adelantar por mail, los mail se pueden programar, vos a la noche podés programar en Gmail, ponés, que salga mañana a las 8 y media de la mañana, y escribís 5, 6 mails, escribís todo lo que necesiten, y el otro día van a salir, como si estuvieran laburando, entonces programar mails, ahorrar los tiempos de estar conectados en calls, hay gente que está en todo, yo he tenido 11 calls, 12 calls por día, es insalubre, entonces necesitamos como poner en cuadras, y comprender, tener empatía, que no es una desatención, sino que realmente necesitamos gestionar nuestro tiempo mejor, porque necesitamos tiempo con nuestras familias, con nosotros mismos, tiempo de autocuidado, juegos de mesa, sí, yo, yo también. Ah, mirá, y te iba a decir eso, estás leyendo. Sí, me esfuerzo socializar más con mis hijos de 6 y 10 años, que no se te da una, sí, bueno, yo no recuerdo la lotería, yo te la tiro, mi hija, mi hija le encantó, yo estaba como, esto de que, ya soy grande, y como que quería algo más rápido, viste, como que querés algo, pero, bueno, pero lo mismo, vos decís quiero algo más rápido, y lo mismo nos pasa con la inmediatez de WhatsApp, de la llamada y todo, o sea, queremos resolver todo rápido. En ese ritmo, exactamente, y hay mucho nerviosismo, si alguien no te responde, si alguien te clava un visto, viste, todo como muchas reglas, y también bancarse, bancarse que el otro capaz que no está en esa frecuencia, así que, bueno, este, yo cuento que tomé este tip que te escuché en otro lado, ¿no? Esto de agradecer, y lo tomamos con mi hija, para todas las noches, en la situación esta, ¿no? Teniendo en cuenta esta situación negativa, nefasta, todo lo que está pasando, y decir, bueno, todos los días algo para agradecer, aunque sea chiquitito, lo vamos a usar, y, ¿sabés qué nos dio resultado? O sea, ya es un hábito antes de ir a dormir, bueno, ¿ahí qué vamos a agradecer? y genera un pensamiento positivo, este, y te vas a dormir mejor, de alguna manera, o por lo menos ella. Les recomiendo, este, con los chicos, también, eh, hay un concepto de, de Viviana Kelmanowicz, una terapeuta que, que a mí me gusta mucho, que se llama Perlitas Blancas, preguntarle a los chicos, ¿cuáles fueron las perlitas blancas del día? ¿Cuáles fueron esas pequeñas cositas que fueron lindas del día? Y, y volvernos a traer. Hay una, una metáfora muy buena que tiene que ver con cómo funcionan las emociones y el cerebro. El cerebro funciona como un teflón para las emociones positivas, y como un, ¿cómo se llama esto? Abrojo para las emociones negativas. Se adhiere a las emociones negativas, porque siempre es como una supervivencia, si nosotros tenemos miedo, huimos del peligro. Entonces, necesitamos esas emociones negativas, y por otro lado, las positivas es como teflón, de cuesta de herirse, con lo cual necesitamos muchas más, y que sean intensas. Entonces, necesitamos, de hecho, yo he tenido momentos muy difíciles en mi vida, y forzaba con esto, o he tenido eso, en mi época de terapeuta, tenía pacientes que tenían situaciones terribles personales, y yo siempre empatizaba, bueno, obviamente te sentís mal, obviamente esto, o sea, nada de decirle no, o sea, ponerte con actitud, o sea, eso no, empatizar, de que lo que estás pasando es terrible, de lo que estás pasando está mal, de que yo no te puedo entender, pero la verdad me imagino lo difícil que debe ser. Ahora, tratemos de hacernos algunas trampitas al cerebro, a ver si podemos generar un poco de estado, y te juro que, yo te digo, casos de depresión mayor, que veíamos en el centro que yo trabajaba, cuadros complicados, duelos y demás, y podíamos hacer algo por las personas, o sea, podíamos entrenar un poquito el cerebro para bajar esos umbrales de angustia, y desensibilizarlo frente a eso, porque, bueno, se usa en un montón de cuadros, y ahora en pandemia, bueno, yo lo hago con Oli, desde muy chiquita, hacemos los agradecimientos a la noche, después está el frasco de las emociones positivas, que es mantener un frasco con momentos muy lindos de nuestra vida, y cuando yo necesito conectar con eso, puede ser un álbum en el celu, voy, yo miro fotos de mi abuela, cuando me hacía tortas fritas, no sé, cosas que tienen que ver con mi infancia, con cosas de lo sencillo, con cosas que a mí me emocionan, bueno, como plantea en la película Ratatouille, exactamente, bueno, como abrazar esas emociones y dejar que duren, esas emociones que duren en el cuerpo, para contrarrestar todas las negativas, siempre hay cosas que nos van a emocionar, y que nos van a atraer esas emociones positivas, todo tiene que ser una mega risa, una alegría enorme, también puede ser la compasión, también puede ser conectar con alguien, desde otro lugar, yo hice mucho trabajo voluntario durante muchos años, ahora estamos con un programa social sin fines de lucro, y a mí me encanta ponerme a hacer esas cosas, que me llevan un montón de tiempo, pero me llenan muchísimo, o sea, es algo que digo, necesito contrarrestar todo lo productivo, que hay que sacar, que clientes, que esto, lo otro, que crecer, que no sé, las redes sociales, y poder conectar con cosas, pero esto es algo individual, cada uno sabe, cuáles son esas emociones, esas cosas que me generan ese bienestar, y por último, algo que también está bueno, son las actividades de flow, que son esas actividades, donde tenés algo que te apasiona, y que perdés la noción del tiempo haciéndolas, como que viajás con la mente, sí, en general son actividades que se dice, que el yo se funde con esa actividad, que genera mucho placer, y que son las actividades que uno es bueno, además haciéndolas, a mí me pasa con todo lo creativo, que yo creo, del hilo, y los fines de semana digo, bueno, voy a trabajar, pero voy a trabajar en esas cosas que me encantan, mi marido, por ejemplo, hace collage, también, él es re así, cuadrado, pero, le voy tirando esas cosas, y se pone a hacer cosas manuales, cocina muy bien, hizo esto de la masa madre, que se puso tan de moda ahora, en pandemia, muchos varones se conectaron con la casa, con esto de, che, cuánto laburo que es una casa, o sea, no era... Claro, se puso, se visibilizó eso, que no es que se hacía solo, sino que alguien lo hacía, alguna mano mágica había que operaba, detrás de, detrás de bambalinas, para que todo funcione, por ahí había alguien que comentó, y que decía que en esta etapa, se puso a cocinar, y que liberó, el trabajo de su esposa, creo que algo así leí. Sí, es que necesitamos repactar, necesitamos nuevos acuerdos, hay hogares que van a ser más flexibles a eso, se van a adaptar, y hogares que son más rígidos a esos roles, y que no se van a adaptar, y que no se están adaptando, eso es una realidad también, también hay un, nada, hay recruecimiento de un montón de situaciones, que no hablan de una adaptación, pero es un terreno de oportunidad también, y fortalecer la resiliencia, fortalecer la empatía con estos ejercicios, son factores protectores, no solamente de la salud mental, sino también de la salud física, de los niveles de felicidad, de la felicidad, de estos estudios que te comentaba, se sabe que gran parte es genética, o sea que gran parte es algo que, que tiene que ver con algo heredado, pero también mucho tiene que ver con, el trabajo que uno hace, y no tanto con las cosas terribles, que nos han pasado, conocemos seguramente todos gente, que le han pasado cosas muy terribles, y son personas que renacen de la nada, que hasta uno dice, bueno no me pasó tan, tan terrible como a esa persona, y sin embargo yo me hundo más, y también ser compasivo con uno mismo, como permitirme hundirme, permitirme estar mal. Eso te iba a preguntar, eso justo te iba a preguntar, ¿qué pasa con esos días súper exigidos, que son casi todos, y cuando realmente te cuesta conectarte con el trabajo, porque tu cabeza se dispersa en otras situaciones, por ejemplo en la pandemia, que me ocurre, o con un problema de tus hijos, para quienes tenemos hijos. Necesitamos compasión con nosotros mismos, creo que es el modelo productivo un poco, que no deja respiro en un punto, que es como el WhatsApp, es como esto de que tenés que estar respondiendo todo el tiempo, y es una época muy hostil también, yo digo el tema de las redes sociales, veo mucha hostilidad a veces, entre gente que ni se conoce, es como que todo se banalizó, hasta el otro se banalizó, como que pareciera que, pero sí permitirnos, me ha pasado esto de estar al 30%, no poder concentrarme, y decir, bueno, mañana será otro día, o sea, o me voy a acostar, ayer, que hoy estoy con pocas horas, y ayer me acosté, me dormí, y me levanté a las 11, y me puse a inaugurar a las 11 de la noche, inauguré hasta las 3, a las 7 me levanté, me vine a la oficina, dije, bueno, será hoy, mañana voy a dormir bien, voy a jugar con Oli, me voy a caminar, voy a ver si, me planifico cocinar, no me voy a poner meta de cocinar todos los días, porque no me gusta, porque no lo voy a poder hacer, pero me pongo un día a hacer una buena comida, hacemos, no sé, la noche mexicana, y la planificamos, es un día que le ponemos onda, siempre hay, yo creo, terreno de oportunidad para todo, yo estuve en inauguró que me pagaban dos mangos, que me re explotaban, o que me, no sé, me pasaron cosas que no estaban buenas, de todo les saqué el jugo, absolutamente todo me sirve hoy para trabajar, o sea, yo pongo un jugo, si eso siempre lo hago, todo lo que hago, ure todas las cosas que hice, este, creo que siempre hay, como, pero ese es un estilo también cognitivo de aprendimiento, que me di cuenta que tenía, en las crisis es una época muy prolífica para conocernos a nosotros mismos, y también lo malo, también las cosas malas que tenemos, y decir, bueno, esto es una debilidad mía, es algo que no, de alguna manera es como que estamos todos en quiebre para decir, bueno, de acá adelante mejoro tal tema, tal situación, tal habilidad que me costaba, porque creo que lo que te costaba, en esta época, se agudizó, ahí preguntan, si podés repetir, por favor, con qué reemplazaste WhatsApp, ahí estoy escribiendo, Slack, y Trello, son bastante intuitivos, no, no, no se asusten, son bastante, bastante sencillos, a mí me, se lo recomendé a mías que estaban también, como, no doy más, no doy más de trabajar así, o no, esto es fácil, te vas metiendo, te hago tus canales, prueben, realmente puede ser ganar un poquito de calidad de vida, y Trello para proyectos. Claro, el tema es ese, cómo generar calidad de vida, liberarnos del estrés, que nos atormenta, nos persigue, y poder estar mejor, y poder cumplir con la productividad, con atender clientes y demás, pero sentirnos bien, esa es la gran clave, creo. Por ahí también hablaban de la música, que también parece un elemento súper importante, porque también te conecta con algo que hace bien, y además es que cada uno tiene que encontrar en esos estrés, que lo conectan, con eso, cosas, recetas que funcionan sí o sí, los agradecimientos, tratar de conectar con personas significativas, y también, yo llamo a mi abuela, y como mi abuela, hablo con ella y me saca de la vorágine, me reconecta con esa abuela de la infancia, que ya no es, me baja, cinco cambios, me siento bien, buscar esas conexiones, hacer agradecimientos, tratar de empatizar con las personas, con el sufrimiento de las personas, todos estamos pasando un momento difícil mucho más acentuado por economía, por salud gente que perdió a sus seres queridos pero la verdad es que nadie la está pasando bien en esta situación entonces es un momento para poner mucho de la buena humanidad y es un ejercicio yo también a veces estoy reacelerada haciendo mil cosas y digo bueno el fin de semana pasada fuimos al río caminando, bajamos por Núñez fuimos caminando al río nos compramos un café y nos quedamos mirando al río no había nadie hacemos turismo con mi hija siempre hay cosas para inventar y decir bueno a ver qué hacemos con lo que hay con lo que hay y qué hacemos eso es un poco la resiliencia yo creo que es la receta es la receta de aquellos tips creo que es para pegárselo en el escritorio de cada uno o te diría en la pantalla del celular cada vez que uno va a agarrar el celular y decir bueno que el celular me recuerde que esto no lo tengo que hacer que tengo que poner un límite no dijiste nunca la palabra límite pero parece que es esa la palabra el límite a mí mismo exactamente lo podré hacer después ahora no puedo no puedo hacer gimnasio hoy estoy cansada necesito dormir bueno eso con pasión con uno mismo bueno el desafío es la presión del trabajo o sea es en lo que más cuesta poner el límite en la presión que se ejerce con las demandas y que a veces nos cuesta poder administrar porque queremos responder todo y llegar a todo y incluso hay veces que no depende de no depende de nosotros mismos y bueno nos presionamos mucho más ¿no? bueno yo creo que quedó este mira tuvo mucha repercusión en el tema de los agradecimientos te vi en varios comentarios que decían lo importante de agradecer yo también lo recomiendo es algo que hacemos todos los días por lo menos un agradecimiento con mi hija me parece que es algo importante porque como que también una de las claves es poder sostenernos para sostener a otros sí está bueno porque todos nos vamos a dormir y y no es agradecer bueno agradezco estar vivo ¿no? como cosas así que uno no las puede sentir ¿no? como cosas muy agradezco no sé ser feliz sino que pueden ser cosas pequeñas el día este cosas no sé yo tuve una clienta que tengo que ya es como una amiga me mandó un beatbox con unos tragos espectaculares y era como me dice no sí yo te mando esto porque me ayudaste un montón más allá de lo profesional con charla consejo escuchar y me quedé con eso de qué lindo ¿no? que de mi trabajo me recibo unos tragos para relajarme este porque sabe que estoy con muchas cosas y y bueno eso cosas concretas tratemos de agradecer cosas porque si es algo así muy gigante no lo podés así como que te cuesta sentirlo agradezco ser feliz claro no lo ves no tiene que ser tratar de ser lo más tangible posible puede ser algo que te pasó con un desconocido incluso bueno yo agradezco esta charla con vos Cintia bueno gracias porque bueno a pesar de los tiempos que nos costó Anita a mí siempre me gusta conectar uno creo que es una forma también de de no sé de devolver nos conocimos en Madre Emprendedora cuando éramos madres tratando de emprender yo estaba armando el proyecto y nada me alegra poder estar en este espacio y espero haber sido de de ayuda para las personas que están del otro lado sí sí vamos a a ver si armamos una perdón no te escuché no entonces está bueno lo de los tragos y sí claro bueno nosotros hicimos un este un after office hace unos días unas semanas atrás también con un bartender via Zoom o sea relax ¿no? a la noche 10 de la noche que te enseñaba a hacer tragos con lo que tenías en tu casa te da algunos tips entonces era una reunión virtual para para hacer tragos tratamos de descomprimir un poco de esa manera y tratar de lo virtual que no sea solamente sentarte a una capacitación o una reunión tener también otra imagen como APA y muchas 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 gracias gracias a vos por estar acá con nosotros te agradezco en persona y el nombre de la asociación creo que ha sido muy bueno nos dejaste un montón de tips que vamos a a bajar y tratar de implementar después te vamos a contar cómo nos va bueno muchas gracias gracias Cintia beso gracias un beso grande chau 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 bueno a todos los que se quedaron viendo los invitamos a que sigan compartiendo nuestro contenido que nos sigan en las redes sociales en las diferentes que estamos que todas las consultas que tengan referir a esta charla o a las próximas que las hagan llegar estamos con ganas de escuchar y de seguir acompañándonos y ayudándonos en este camino hasta la próxima hasta luego chau 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 Gracias.